¡Ey no, v****, le cae como 4 en tu huarto, güey! Luego nos andan racañando, se que se van tomando fotos conmigo, ¿no? y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ana! ¡Otra vez! ¡Es un Papa! ¡Papá! ¡Está en vivo en plano! ¡Aaah! ¿Es un Papa! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ana! A lo mejor estuviera acostado a ver esto en mi casa, güey. ¡Gibran! ¡Gibran! ¡Le pido las chelas, güey! ¿No están atando, güey? No, no están atando. ¿Qué? ¡Gabarras! Ah, porque están atando a los jugadores, güey. Que llegó a este... No, dicen que es cuando se salen... ¡Gabarras! 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 Aguérdate. No vamos a ir al cuarto, porque está caliente. Ya que acabo de durar el tiempo, porque hacemos pierros. ¿Cómo quiero, los trabajas al rato? No, para pagar tu barriza. Vamos a otros de gale. Eso es mucho. también estaba bien burro hablando de los de los que pilotea de donde es ese morro? 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 de donde es el morro? ¡Má! ¡Ya le está el pie, güey! ¡Se me lleva en el aire, güey! ¡Llegio, negro, negro! ¡Señor! ¡Una amarilla, no! ¡Se me está la buena primera! ¡Venga, no me siquiera le pegó ya a este tirado, güey! ¡Esperate que le peguen a la segunda! ¡Y así, el chillo está allá como aramos calco! ¡Ese es de fierro, se fue! ¡No le duele, niña! ¿Quién le sirve al de este de aquel lado, güey? No grita nada, es como por randa, nomás se puede así, güey. ¡Para buena, güey! ¡Qué agarra lo que no va atrás! ¡No, párate! ¡No, párate! ¡No, párate! ¡Fuera, mué, fuera! ¡Fuera, mué! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Una, una, 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 una! ¡Está bien! ¡Anda esta cimitaria que hacéis minuto! Ya estaba a mil cuscotes, no sé yo, hasta de cuatro. Pero hay un chingo de amarillos abajo y de los rojos no hay ni pito, más que no quieren subir. ¡No quiero! ¡Déminos de este lado, güey! ¡Vino! ¡Van a los cabrón! ¡No te veo! ¡No te veo... ¡Ven a lasivas! ¡Ven a lasiva! ¡Ven a lasivas! ¡Hay que ponerlo así es porque no! No le quito, aquí le quitan... Ole Fernández, ¿eh? ¡No te veo... ¡Gracias! 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 Piense que va a levantar las patas desde arriba Piense que va a levantar las patas desde arriba ¿Y dónde está el otro delantero? ¡Venga, venga! ¡No! ¡Venga, se los quitóse, güey! ¡Está pesado, güey! ¡Eso es el viejo, güey! ¡Solito, solito, güey! ¡Vamos a meter con la camisota! ¡Se le volvió a regresar! ¡Se le volvió la frontería, güey! ¡Ya hay que gastar la madre para hacer así, güey! ¡Ya! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Todo, cabrón! ¡No, diga! ¡No, güey! ¡Gibri! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? ¿Se movió la frontería o qué pedo? ¡Vale, dale uno! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡No te voltees, compadre! ¡Vale, dale! ¡No mueves! ¡Pino, idiota! ¡Pino! ¡Cambio, güey! ¡Cambio al pino! ¡Cambio al pino! ¡Cambio al pino! ¡No, güey! ¡No le tengas miedo, güey! ¡Solo, solo! ¡Fuera, dale! ¡Fuera! ¡Téganle un mamón! ¡Járese! ¡No! ¡Está descozable! ¡Pero este está quedando aquí el puesto, ahorita! ¡Ése está bien! ¡Que le digan a lo más, güey! ¡Pero estás viendo como él está entrando, pero es que tiene 5 pies, ¿eh? ¡No! ¡Parentemente! ¡Que no se volvé, güey! ¡No, que se pare el que... ¡Ey ! el agua como que no nos pasa pero qué tal estuvo la gorra la media la media vale verga nomás no la ayuda a los delanteros nunca nunca es el morro de nuevo brincale si no brincas no le vas a llegar al balón el cabrón tranquilo, aparente gracias